Reciclado de todas las cosas que usamos en la casa, como hacer, por ejemplo, las latas de dulce de batata para hacer guardacosas, o por ejemplo, al podar un árbol, sacar la corteza y hacer algo útil o algún adorno, o por ejemplo, ella que hace los floreros de hueso, o reciclar las botellas, descartables. Bueno, preguntarle de dónde viene primero, porque la tonalidad también se nota. De misiones. ¿Cómo le recibió San Justo? Bien, muy bien, porque vine a la feria que hicieron en el club. Y bueno, me encantó. Me encantó. Bueno, y la gente de San Justo, ¿cómo responde a los artesanos? ¿Es diferente a misiones? ¿De dónde es usted? No, no, es como que le gustan los novedoses de reciclar cosas que a lo mejor no le damos importancia, pero se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, de algo... Está por tirar, algo que no sirve más ya casi. Sí, de algún pote de helado, hacer para una yerbera, una azucarera. Darle una segunda vida sería. Sí, o por ejemplo, adornos para el jardín, o por ejemplo, portamacetas. Bueno, muchísimas cosas que también últimamente se está poniendo, se está instaurando muchísimo el tema del reciclaje. Y cuidar el medio ambiente, sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video